Y sacaba Dawson para Rack, pelotazo que corta Maxi Pereira, devolución de cabeza por Alfonso, Alfonso para Urreta, le marca el pase Pablo López, centro habilitado, ataca como puntero Pablo López, la pide atrás Urreta por el centro Tiago Burba, fue el centro yo, impactó Milán, tomó otra vez López, dejó para Walter Clark, se tira por la punta izquierda, levantó otro centro, cabezazo de Burba, lucha Peñarul, balón bollando el tiro, Cristóbal, gol, gol de River, Ramiro Cristóbal, vino el centro de Clark, no pudo Borba, chocaron dos hombres, quedó allí, bollando en la medialuna exterior y remató violentamente con pie derecho, el futbolista River Plate, Ramiro Cristóbal para decretar la apertura de la escuela a los 12 minutos, atrás Peñarul sigue teniendo falencias, lo aprovecha River Plate con un cañonazo del jugador Ramiro Cristóbal, River 1, Peñarul 0 Chocaron los jugadores de Peñarul y le dejaron a Tiago Borbas el espacio para luchar esa pelota y de atrás apareció el jugador de River que apretó el balón contra el palo izquierdo de Dawson, que no llega a los palos, River abre la cuenta en el campeón del siglo Se juntó en ofensiva River, apareció Borbas, apareció Ramiro Cristóbal, un volante con gol, llenó el pie derecho, abre la cuenta al darsenero Su arco continúa en celo, gana River Plate por 1 a 0, el gol fue convertido por intermedio Ramiro Cristóbal a los 12 de la primera parte, ya sacó el arquero y Chazo dio pelota para Burba, deriva en Alfonso, hace carecita para anular la marca de Lozano, también anuló la marca por aquel sector de Álvarez Wallace El que robó la pelota fue Pedro Milán, de Milán para Lozano, la pide en corto Sarabia, dio el pase más complicado, recoge otra vez River por intermedio de Urreta Vizcaya Gran toque corto que anticipó el marcador de Peñarul, Jonathan Rack, si no estaba el segundo, va de Jonathan Rack para Sarabia, de Sarabia por la punta para Rossi Lapida atrás Lozano, insiste Rossi, juego de cintura, escapa velocidad sobre Moro Pereira, Rossi con el centro, va para Ventancur, la bajó, procura el tiro, pero allí había infracción y hay penal, hay penal Falta del Maxi, Pereira sobre Nicolás Rossi, penal que pinta Matonte, penal para Peñarul, Ernesto Faría Para mí hay mano en el área, hay mano, para mí cabecea al jugador de Peñarul y le pega en la mano al de River y eso es lo que ve el árbitro Correcto, vos que viste Richard Arce Sí, también lo mismo, creo que es eso lo que cobra la falta, Andrés Matonte que estaba cerca de la jugada lo cobró inmediatamente Bueno y quedó sentido Maxi Pereira, allí igualmente caía Nicolás Rossi, hay penal pitado por Matonte, penal para Peñarul Cotrans mete el cambio que quiere la hinchada, ahora abre roticería como hecho en casa, Cotrans, tu cooperativa Estamos viendo la reiteración, venía la proyección ofensiva de Nicolás Rossi, levantó el centro Nicolás Rossi Y la pelota iba cerrándose cuando la bajaba de tetilla el futbolista Bentancur Yo había visto infracción cuando allí estoy viendo nuevamente la reiteración, Rossi es víctima de la falta Se tiraba barriendo Maxi Pereira, no fue mano sino más bien infracción de Maxi Pereira sobre Rossi Está bien marcado el penal y está bien sacada la tarjeta amarilla para Maximiliano Pereira Aquí hay tiro penal que va a tomar Peñarul, va a rematar Bentancur, ojo que Salvador Hinchazos atajador de penales Llega a estos los 18, casi 19 de la segunda parte, gana River por 1 a 0 Buena chance tiene Peñarul de empatar, Bentancur con el tiro penal, pie derecho Agazapado Hinchazos, entró Bentancur, gol, gol, gol de Bentancur Hizo la segura tirando a Violento y al medio, se jugaba Salvador Hinchazos a su parante derecho Y decreta Peñarul de penal Rubén Bentancur, autor del tanto, 19 minutos Se pone en partido Peñarul, gol de Bentancur de penal, Peñarul 1, Riverplay 1 Mérito de Rossi en ese desborde, ineficaz el mono Pereira para llegar Para mí se tiró mal Pereira, se tiró arriesgando demasiado, el centro ya lo tiró Empata Peñarul, ahora sí, recupera puntos el carbonero Bentancur parece estar llamado para los tiros penales Nada más, porque después no rinde, pero la pelota la agarra, remata y empata el partido